De noticias, son la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás enseño, para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias de Inves. Periodismo y anti-amarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Trabajo, tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento en Noticias de Inves. Transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor! Y buenos días a toda la banda que se está incorporando aquí con nosotros. Eso, eso, dale. Muy buenos días. Ternuritas. ¡Buenos días, cariño! ¡Ay, sí! ¡Buenos días, precioso! Está el chuponcito ya con nosotros desde temprano, mi hermano, buenos días. Es correcto, buenos días, les faltó un pelón. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, cariño! Para subir el lugar del tío Polán. Hace rato, güey, yo te estaba defendiendo. Yo también. ¿De qué? Yo te estaba defendiendo de que dice la gente que tus chistes son muy malos y yo te estaba defendiendo. ¡Buenos días, cariño! Ustedes son los primeros en decirlo, ¿no? Pero bueno, no, ya es una nueva semana, hay que darle vuelta a la página. ¡Buenos días! El mejor intento de entretenerlo, de complacerlo, de mantenerlo al filo, pues, de su asiento del camión, ¿no? Donde nos vaya escuchando. O de su Uber. Pero bueno, esa es la mentalidad que tenemos esta semana. Muy bien, pues. ¿Qué pasó? Autodrama, güey. Recuerda no dejar este programa al alcance de los niños, así que... Por favor. Por favor. Pero ¿por qué no? ¿Qué tienes? Y este es un programa recto, güey. Muy recto. Bueno, vámonos con la información. Saludos a María Torres. Dice, excelente lunes para todos ustedes ahí en cabina. Espero hoy sí recibir sus saludos. Saludos a María Torres. Ahí está. ¿No va a entrar Miguel? Pues no sé. No sé si la avisaste. No, yo no. Pues yo tampoco. Pero mientras, arráncate con la información, padrino. Tenemos mucha información el día de hoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, amigos de Les Morning. Amigos de Galloso. Buenos días, amigos de Galloso. ¿Qué pasó? Vámonos con la información. Vámonos con la información. ¿Está lista? Preparada. Noticias DMS. Órale. Mañana chaquetón. No, yo una vez ahorita saliendo. Yo lo traigo doble hoy. ¿Por qué? ¿Está haciendo mucho frío o qué? Uno, dos. ¿Sí está fresco, no? Está refrescón. Y aparte, pues, ¿sabes que cuando le haces de repente, pues, confianza, al rato ya andas con el moco suelto, ¿no? Y con la garganta destrozada, como dices tú. Tronado de la garganta. Exactamente, así. Así mero. Ya cuando uno se pone ahí la ropa ligerita es cuando le pega más. Bueno. Oye, este güey, nomás no se pone suéter y... Amanece y ronco. Tronado de la garganta. Es que trae menos defensas que las chivas, imagínate. Vámonos a la información, dejen de estar diciendo sandeces. No, échale, pues. Iniciamos con la misma. ¿Sí o no? Noticias DMS. Balnearios alistos para el inicio de la temporada buena. ¿Cómo me voy a echar un caldito de hijo del... ¿A dónde? A un balneario. ¿A los camachuquis o qué? O lindo mi... A nadar en puros orines, ¿no? Es saboroso. Y luego este güey, como no sabe nadar, de repente se anda ahogando y le da unos tragotes al agua. No, y la verdad, laven los calzones porque... Luego uno nomás se enamora a lo puro güey. Y no sabe ni de quién se está enamorando. En vez de cloro sabe a trapo el agua, ¿no? De cuando metes la playera al agua, ¿no? A puro cálcer. Están por cumplirse dos años con pandemia. Y ante los cierres que se dieron principalmente durante el 2020 cuando apareció el coronavirus, así como las restricciones de aforos que continuaron para algunos establecimientos de Jalisco, quienes se dedican a la prestación de servicios turísticos en balnearios, parques acuáticos o de aventura, todavía no se recuperan. Así lo dijo Roberto Tototo Carlos Martínez García, presidente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Occidente, al que pertenecen 19 balnearios, parques acuáticos y de aventura, algunos dentro del área metropolitana de Guadalajara y otros en el interior del estado. De acuerdo con su... ¿Cómo me voy a ver echando firma desde el trampolín de ocho metros echando la cerveza que me voy a tomar? Estamos esperando que lo hagan para... Con la camisa de golpeasposa, no esa de tirantito, como la que trae el rey en su foto de perfil. Exactamente. Así me dieron el balneario. ¿Qué pasó? Estamos esperando que abra los balnearios este güey y yo para ir a aplicarla de los charolastras. ¿Cuál es esa? ¡Ah, ya, ya, en el trampolín! Se ganó su jalón de orejas. Sí. A ver quién nos llega más lejos. Oye, 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 no más. ¿No lo has visto? Es un clásico. Deberían de hacer olimpiadas de eso, ¿no? Sí. Pero tendrías que guardarte unos... Quince días. Unos quince días para poder competir, imagínate. Llevo más de quince días. ¡Oh! Ponle la triste. La música triste. Llevo más de... ¿Cuánto tienes cinco? Llevo... Estoy como la nueva red de... Ya no es cuatro. No, ya es cinco. Cinco G. Así, así. Pero ya, ya, ratito de eso. Uy, ya hace mucho tiempo. No, pues sí, entonces sí andas ganando. Sí andas llegando a los lejos. ¡Ay, hijo! Cosita. Bueno. De acuerdo con sus datos, el dos mil veinte fue un año del año, porque ocho meses estuvieron cerrados y eso representó una caída del cincuenta por ciento de la afluencia, mientras que en dos mil veintiuno la caída fue alrededor del veinte por ciento de visitantes, en comparación con el año previo a la pandemia, cuando recibían alrededor de un millón quinientos mil visitantes al año, en todos los espacios con que cuentan. Confiamos que en dos mil veintidós ya hace un año en el que podamos volver a la cantidad de visitantes que teníamos previos a la pandemia. Estamos convencidos de que la gente ya quiere salir. ¿Un millón y cuántos? Así están estos, los hijos de este. O sea, van. Ya quieren salir, urgen. Un millón y feria de personas, pero yo creo que solamente el millón es en Semana Santa y Pascua, ¿no? Porque vas y de repente no hayas ni dónde tirar la toallita, ¿no? ¿Quién fue? Fue Léctor. No, sí, ya lo veía venir. Se iba a cobrar lo de que tiene rato en la 5G, pero bueno, lo tomo de quien viene. ¡Ay, ey! Lo tomo de quien se viene, digo, de quien viene. Yo, oiga, hermano. Y entonces, ¿van a abrir o no van a abrir? Bueno, pues confiamos de eso dijo que sea, que la pandemia ha afectado a todos y sabemos que mucha gente está golpeada por la cuestión económica y somos una excelente opción de turismo local para que la gente no se desplace tanto y tenga espacios con excelentes servicios y medidas. Actualmente, los parques acuáticos y balnearios de la entidad pueden operar al 75 de su aforo y dijo que se están cuidando los protocolos para prevenir contagios de COVID-19. Desde que empezó la pandemia, en todos los parques de la asociación hay brigadas COVID de gente que está pendiente de que todos los usuarios o visitantes utilicen el cubrebrocas. ¿Adentro de la alberca? No creo. Pero porque no le traje el cuacuacuacuaca. Entonces, ¿cuáles son las medidas que deben de tomar? O sea, afuera pueden estar con el cubrebrocas, pero se meten a la alberca y ya escupieron, ya se tragaron agua y la regresaron a la alberca. de salud en la alberca ok, déjenme terminar los 19 establecimientos con que cuenta la asociación de parques acuáticos y balnearios de occidente generan en temporada alta alrededor de 1200 empleos directos y más de 5000 indirectos por lo que confían que este año tener mejores cifras, sobre todo en el periodo de semana santa y pascua luego de que los últimos dos años registraron bajas afluencias por estas fechas no vienen las medidas de los no vienen, muy bien no dice la mejor medida es no ir tú estás diciendo que ya que escupieron, que ya que no sé qué que el tobogán se va a aventar con tres vamos para que te avientes como gorda en tobogán ay no ay no vamos para que te dejes ir pero sabroso para que andes de resbalo así es el René mira y mendigo aquí él tiene la bueno no es cierto le pudiste aplicar y subir las manitas hay más información si eres mañosa mija mañosa ni sabes noticias dmc bombos de tlajomulco se capacitan en rescate ante temporada de estiaje así me tienes como bombos pical efe pical efe todo bien pero y yo Pregúntale a Chayo. ¿Chayo es el que no lo tiene? Sí, Chayo no. A Chayo le tengo miedo. O sea, yo cualquier día me encuentro a Chayo y me pega... Ay, no te... Morderte no puede. Eso sí. Saludos a Chayo en el refrigerador que se encuentre. En Semefo les mandamos un saludo, ¿eh? Saludos. Ok. Exactamente, con la finalidad de fortalecer sus capacidades en campo. Ahora con el inicio del temporal de esteaje. ¿Por qué si saben lo que es el temporal de esteaje? Cuando se seca... Bueno, cuando está todo más seco, ¿no? Más seco. Así como... Exactamente. Y es más propenso a que haya incendios. Exactamente. Disculpame, Ninel Conde. Y el aumento del riesgo de incendios forestales, integrantes de protección civil y bombos de Tlajumulco recibieron capacitación para tripulaciones elitransportadas a través de un taller con certificación internacional. De acuerdo con el gobierno municipal, el taller fue impartido por las empresas Elements y ERAVAC SC. Con lo que se pretende es seguir con la profesionalización de los bomberos del municipio, a fin de que cuenten con el conocimiento en maniobras dentro y fuera del helicóptero y de rescate o traslado de víctimas. Además, al recalcar la importancia por qué estos profesionales se mantengan actualizados en todos los temas, autoridades municipales explicaron que entre las temáticas de la capacitación se encontraron rubros como conciencia situacional y trabajo de equipo, descenso en cuerdas de rappel en plataforma fija y desde los helicópteros, evaluación de pacientes, trabajo en vuelo estacionario, entre otros. El taller servirá para poder ser parte de la tripulación de una aeronave en este temporal de esteaje como para saber cómo evacuar... ¡Uy! Enseñale a Héctor porque como que no le haya mucho... A Ren no, porque va como tres veces durante el programa. Exactamente. ¡Oh, discúlpenme! A cómo evacuar a cualquier persona del lugar de riesgo para hacer rappel desde el helicóptero para poder hacer rescates y traslado de personas lesionadas, expresó el director de la Protección Civil y los Bombos de Tlacomulco, Felipe de Jesús López Agún. Por su parte, el secretario general del municipio, Omar Cervantes Rivera, recordó que el helicóptero que rentan como herramienta de apoyo en combates de incendios se aprovechará para que los elementos continúen con sus prácticas a fin de que su preparación continúe. Preguntan que quién les impartió el curso, ¿sabes? Sí. ¿Quién? La empresa Three Elements y el ABAP-SC. Ahí está. Perfecto. Felicidades a los bomberos de Tlacomulco, que me parece una buena noticia que se estén actualizando, se estén preparando para estas situaciones de estiaje, ahora que también en el tema de la primavera existen estas brigadas. Ojalá también les actualicen el equipo de trabajo, ¿no? Sabemos que de repente los bomberos ahí también necesitan que necesiten materiales de trabajo. Mañana chaquetones. Unos chaquetones. Chaquetones. Chaquetón antifuego. Unas mangueronas nuevas, ¿no? El otro día estábamos practicando, Héctor y yo, esa del helicóptero. Dale. Pero pues después, su panza no se podía hacer. Entonces le pido de la manera más atenta a los de... Disculpe. Don Lavadero. Les pido a los de... Don Lavadero. A los de... ¿Cómo? Tercer elemento. Three element. A los de tercer elemento, si nos pueden echar la manita con esa capacitación, por favor, porque este güey no puede ni a rappel ni a... ni el helicóptero. Porque ahí le estorba algo. De hecho, ya... Ya les dije que me quiero subir al del SAMU. ¿Quién es el SAMU? ¡Ey, eso es del SAMU! Al helicóptero del SAMU. Ah, ya, ya. No, pensé que era un vato. No. No tiene tanta... Para soportar tanto peso, güey. ¿Me le quiero subir al SAMU? Pensé. Al SAMUEL. ¿Al SAMUEL? Ay, mira, si puedo a nuestros compañeros paramédicos que también están medio espasadones de garnacha. A ver, de Juan Gabriel no vas a estar diciendo nada, ¿eh? No, mi güey. A Juan... A Juan... A Juan... A Juan Gabriel, mi güey. Y le voy a decir, güey. Ay, ay, ella, 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 corra, corra. Ella, 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 como camelle. Dice, oiga, muchachos, no se estén burlando del chuponcito, por favor. Por favor. Siempre recuerden que si se va... Si se va el chuponcito, regresa Omar Pérez Campos. No dejamos que regrese. O el Simba, ¿no? ¿Sí crees? Uy, ya se ofendió. Uy, ya se ofendió. Ah, no. Bueno, en más información. Que hablé con él el otro día, pude. Órale. ¿Pude visitarlo? ¿Todo bien? En el anexo, sí. Todo bien. Muy bien. Gloria a Dios. Órale, pues. Ah, ah, ah. Espérame, espérame, espérame. Pero no, no está sincronizado conmigo. Elle. No, es que pensé que ayer lo íbamos a ver ahí en el Telmex. ¿Te dio miedo? Ah, a la torre. ¿Por qué? Con Gloria Trevi. ¿Pero por qué? Elle. Elle. Es fan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Pues no sé, son muchos gustos. ¿Por qué es fan? Ah, es fan de Gloria Trevi. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú eres fan de Luján? Y nadie te lo cuestiona. A ver, a ver. ¿Qué tiene que ver con Luján aquí? No, estoy simplemente poniendo un ejemplo, ¿no? A ver, a Luján. Ajá. Te voy a pedir un favor. A Lujistruqui. A Luján me lo dejas en paz. No te cansas de decir tantas babosadas. Órale. Vámonos a la información. Prevén adelantar primer embarque de aguacate de Jalisco a Estados Unidos. Eso es una buena noticia también. A pesar de estar planeado para junio, se planea que se realice en mayo. Tras finalizar el conflicto entre Estados Unidos y México, Jalisco... Con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Con quién? ¿Con Estados Unidos? ¿Con quién no? En España y en Estados Unidos también están esperando abril para el... Ah, también. Ya también ya están bien. Ya también lo están esperando. Adiós. 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 Salen. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, va a llegar. Buenos días. Saludos a Mari Gómez y a sus tacos de Barbacoa Marta, ¿eh? ¡Manden algo! Tras finalizar el conflicto entre todos... ¿Y cuál era el conflicto? No sé. Yo ni sabía. ¡Ey, tú, dueño! ¡Quiero ir a ver a Mickey! Jalisco adelantará el primer envío de aguacate. Estaba previsto para junio y se enviará en mayo. Ante las conversaciones que hemos tenido con... Ahora pues. El gobierno federal, el consulado y las agencias estadounidenses estimamos que el primer embaje pueda salir a finales de mayo. Afirmó el coordinador de desarrollo económico del gobierno estatal, Javier Orenday, de Oveso. A ver, Héctor Flores, no van a estar diciendo nada, ¿eh? A ver, así se apellida. ¿Así se apellida? Sí. ¿Oveso? Informó que ya realizan un inventario de las hectáreas sembradas para estimar la cantidad de toneladas que se podrían enviar y evitar la deforestación que pueda producir la expansión del aguacate. Se pretende tener un inventario del punto de arranque de las... Bueno, el rollo es que van a mandar para allá, ¿no? Oye, hermano, Fernando, mijo, platícanos qué estaba pasando con el aguacate. ¿Por qué? Y ahí si se puede, de paso, nos avientas unos tres kilitos para cada quien. ¿Pero por qué? Él vende aguacate. Pero estaba caro, ¿no? No sé, sí, sí está caro y yo. Pero en realidad no sé cuál era el tema del que no se estaba enviando aguacate. Si nos estás escuchando, Fernando, mi hermano. Yo creo que era parte de lo mismo, ¿no? ¿Qué es parte de lo mismo? El conflicto de... Por eso, pero ¿por qué? Si te estoy diciendo es porque te estoy diciendo. Saludos al mayate, al jefe de taller de Michubichi, de ahí de López Mateos, que se está haciendo bien güey, dice. Saludos al güero, jefe del taller de Michubichi. Saludos a Michubichi. Vámonos, pues. Mira, aquí, perdone usted, si me permiten, aquí dice. Tras una semana de incertidumbre y de reuniones entre autoridades, Estados Unidos anunció este viernes que reanudó la importación de aguacate desde México. Washington paralizó esta relación comercial tras la amenaza recibida por uno de los funcionarios que inspeccionaba esta fruta en el estado de Michoacán, donde se consideró oro verde y se ha convertido en motivo de enfrentamientos entre el crimen organizado. Ese es el conflicto, básicamente. Bueno, lo bueno que ya... Ya se aclaró, como el Johnson de Héctor, ya se aclaró el tema. Una aclaración. Gracias por tu tan limpia lectura, mi hermano. Aquí les va, mi dice. Las razones más obvias, el negocio del aguacate mueve millones de dólares y crea miles de empleos, gracias sobre todo a la exportación desde México. Ese es básicamente el pirino, pero ya aclarado esto. Y el limón. Pues está caro, ¿no? Gracias al bodeguero del abasto. el bodeguero pero qué sucede porque no tiene carisma él no canta eso la que puede cantar puede que no que se deje el bigote javier la torre no canta esa es el canta hoy tienes que no valía los del 6 los del 14 pero de punta así larga y delgada ya vamos a regresar de corte javier ya vamos a entrar en 54 oye ya me llame juanito a mi compañero juan que trabaja ahí en el samu de jalisco eh juan dile a yanik que quiero eh doctor yanik mándenme al helicóptero a traslado de paciente mándenme mándenme todos a los compañeros del samu que me van a subir al helicóptero eh dice que ya que no te dejemos leer que porque no sabes leer pero pues es lo que hay aquí más ponemos a que lea si el que da la noticia tampoco sabe por eso ay no es que están diciendo pensé que era para mí es que ya estoy acostumbrado con atención eh juanito dile yanik que qué rollo mira dice saludos desde chicago saludos les comento que acá se vende a 4 dólares cada aguacate 80 varos cada aguacate como vamos a vamos en el helicóptero del samu te casen caso me están contestando vamos a donde nos van a llevar a donde sea me va a gustar wey a mi me da nunca me he subido en helicóptero pero siento que me va a dar como tirria como tirria me va a dar como miedito pues si si en el avión se siente medio garra imagínate en el helicóptero yo si quiero eh doctor yanik solo que lleven unas bolsitas para la vomitada o algo wey si se debe sentir medio garra te tomas un bramamina y te quedas dormida si te has subido tu en helicóptero por eso no por eso le estoy diciendo a juan o sea sería nuestra primera vez si te tengo una sorpresa te voy a dar el anillo en el helicóptero ay que extremo se mueve mucho no es lo que nos hace falta no creo que te puedas poner el anillo porque ahorita mira en el lavadero ay no pero va a estar limpio digo va a estar bonito el anillo no es que si se debe sentir bien garra no en el helicóptero bueno pues si vamos viendo vamos viendo juanito cuando cuando nos da respuesta dile al doctor yanik o a que nos lleven a la barranca para ver así el panorama o a un bonito o a Cesar Díaz cuando se podrá estaría chido pues si aunque si Damián de repente te acuerdas de casos esa era avioneta pues pero de nuestra señora Jenny Rivera pero los van a poner no le hace si el chiste es trasladar pacientes yo me ofrezco la este como se llama la otra que el basquetbolista que cayó del helicóptero el Kobe Bryant también pero aquí tenemos buenos elementos ¿no? pues si el helicóptero de Kobe Bryant pues era menor del no y sobre todo porque Samu traslada a pacientes graves cuando por ejemplo si hay un choque fuerte en alguna carretera así salió René del Miami oye bien grave en ella oye no puede ser que nos lleven en viajes distintos es que ya ves la suerte que se anda cargando Héctor Flores ah mira bótate agarra un bote oh güey pues que bueno yo ya yo si me voy con mis amigos del Samuel en más información ¿cuántos cabemos? pues para llevar que vaya el chuponcito el tío güey es una ambulancia no es para ir a pistear güey ya lo quieres usar para pistear nadie está diciendo que vamos a pistear que nos lleven a pasear a la barranca imagínate que romántico paseándonos en la barranca sería bonito danos respuesta Juan órale pues Juanito mijo órale noticias noticias realivitan fuente en Chapultepec intervendrán 50 más sí el otro día oye pero pues les dan mantenimiento cada dos años güey la verdad si les hacen falta a las fuentes de Chapultepec hay una pintadita quítenle la lama hay que darle servicio continuo échale una pato purific de pérdida que se les quite la lama es lo que le digo a este cuando empieza con su servicio güey tómale al fabuloso güey para que no da bien y cuando le tomo al cloro como me dices quiero más el municipio cuenta con 217 fuentes patrimoniales de las cuales 126 se encuentran en funcionamiento el ayuntamiento quiere mejorar esa estadística unas lucecitas bonitas abajo del agua como las que tenemos ahí en el en la en el como los hoteles que vas no 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 en la casa era un motel güey porque hay espejos en el techo ¿no? está bien rara la casa ahora ¿qué hiciste René? el gobierno de Guadalajara realivitó la fuente ubicada en Paseo Chapultepec en su cruce con Hidalgo de acuerdo con el director de mantenimiento urbano Martín Obed Pérez Martín este fletes el municipio cuenta con 217 fuentes patrimoniales ¿cuántas? 217 fuentotas patrimoniales distribuidas ¿todavía existe la de la de los niños miones? sí desde que se robaron a uno ya tiene más cuidado pero todavía ¿se acuerdan cuando se robaron a un mion? ¿a uno de los miones? sí claro ¿pero qué le haces a un niño mion que te robas? lo vendes a un chatarral y no se dará cuenta de la chatarra que es un niño mion claro claro que sí eso es eso es algo sí cuenta con 217 fuentes patrimoniales distribuidas en diferentes parques y espacios públicos de la ciudad de las cuales 126 se encuentran en función por eso el ayuntamiento lanzó una estrategia de mantenimiento y pretende realivitar entre febrero y marzo otras 50 fuentonas distribuidas en las principales zonas turísticas y de mayor afluencia como la ubicada en Paseo Chapultepec que tenían nueve meses sin funcionar por unas fisuras mira como tú no funcionan para las rayitas que tiene fisurado el 635 que tiene que ver eso que tengan nueve meses sin funcionar por unas fisuras en el vaso y problemas en el cárcamo si te vieron en el cárcamo tiene maltratado el cárcamo ese le compa como cuando pasas por la minerva y está haciendo airecito como te cae en toda la cara el agua en la mano de la la brisita si se pasa con el carro lavado mejor brisa dorada eh Martín necesito para el cárcamo de este por eso no hay puesto de perdida bueno se lanzó esta estrategia porque ya ven que que pasó todo bien traigo sueñito nomás pero todo bien pero la vista como de este pelo la boquita bueno el rollo el rollo es que se van a realizar quitar no es correcto ojalá que queden bonitas y que sea continuo yo yo si por ejemplo fuera presente así le volaba unas lucesonas unas led así alrededor así que cambien de color y le echaba así como más agua así que se viera el chorro más las mejores iniciativas de gobierno que necesita guadalajara el faro aquí tenemos a uno para la infraestructura que le tunielas con tu compañero de viaje es mi amigo de viaje amor compañero de viaje dile amor pues ya le fuiste a decir al gobernador a casa jalisco amor que bien te ves con ese cabello cortito amor saludos a la banda de ciudad guzmán que nos están escuchando saludos acá para es acá para ciudad guzmán muy bien vámonos con la información de la vialidad ya terminó verdad pues ya si ya ya no hay tiempo háganos el favor de mandarnos el reporte de vialidad como se encuentra en estos momentos este dope no si muy bien el adhesivo más seguro presenta dice perro trafical en patria sentido de naciones unidas rumbo a vallarta por culpa de esta de esta bola de a ver pero que hay choque bueno hay mucho tráfico lo están reportando por acá mi amigo Gabriel nos dice caos vial en lópez mateo sur desde la saulet hasta la minerva que hay porque no te dicen que hay porque mucho tráfico no no me dice nada más se ve la la colota no de carro periférico y artesanos hay un reguero impresionante de tráfico tipo sag periférico y artesanos dice periférico hasta hasta como puedo decirlo para que no se oiga feo gaver gaver periférico hasta el johnson o radolf horn a centro sur bueno o sea dilo tú en inglés a ver me lo repites periférico hasta la gaver gaver hay un choque en medrano y chamizal camioneta y camión ahí están en el mero cruce para que se ponga trucha periférico está hasta la bombación árbol caído en la colonia quinta velarde calzado olímpica y río amacuzac hay un árbol caído también hay un choque en la colonia blanco chispa esta colonia me das miedo si como siempre como siempre el tráfico está hasta su red ahí en esa es para la transmisión pon al monte este nodo revolución desde la central por un choque que está en lanzaron cárdenas y los tránsitos brillando por su ausencia oye monce y la calzada la pija de calzada está hasta su chingita no me he perdonado haberme perdido esa joya en vivo el día que que pasó llegué un minuto tarde y ya monce había dicho su no lo vamos a superar nunca fue lo mejor que me ha pasado Juanito reporta Mariano Otero con mucho carro güey pues es calle esperaba caballo que querías carros voladores o que camino real en sentido a centro sur está hasta sur rebombísima hasta sur mauser Emilio Rabasa que te está pasando Rabasa no me rabasa güey es que está pasando Rabasa Emilio Rabasa y Porres Baranda Jesucristo y choque fíjate peri periférico desde las cañadas hacia acueducto como la panza del gordo con demasiado de este tráfico de ya te la you know muchísimo tráfico laureles a salir a Tezistán de periférico todos lados igual mota padilla o sea la cincuenta y cuatro todo bien libre como la sexualidad de Héctor libre y doble libre le encanta a remar una por lado a remar hay un choque a la altura de periférico yo que a la altura de periférico casi a la altura de periférico casi llegando a ocho de julio para que tomen sus precauciones por favor fíjate está como tú güey mi mamá queriendo ser abuelita y tú tomándote todas las precauciones todas las bendiciones el traguito de cloro hay una volcadura López Martínez con eso se pretende suicidarte con el que no pero es que ese cloro no es tan tóxico a lo mucho te empachas ahí por aviación está libre para que no se atoren pues gracias salida a Vallarta hasta su bombísima Mauser dos choques por Lázaro Cárdenas de la expo no de la expo ganadera una grorita una grorita una grorita de la expo ganadera hay uno y en el álamo y el otro está enfrente de la corona saludos saludos por eso hay tráfico a ver algo de tráfico está como le cuelga el tráfico no puede ser oye porque no se administra no estamos jugando a ver quién dice más babosadas eso parece tenemos el babosómetro de este lado a ver quién dice más aquí está el babosómetro mira pues administrate ¿ves? ¿qué huele? hay semáforo descompuesto desde el sábado ahí en circunvalación y la 74 es que era fin de semana y ahí no trabajan los semáforos bueno ahí está gracias por su reporte de la vialidad ya sabe como todos los días el tráfico está hasta la bomba mauser gayber hasta la gayber hasta la gayber búscanos en redes sociales o en pegaduro pegaduro el adhesivo más seguro pegaduro el adhesivo más seguro presentó botanas de los hermanos castillo sabor frescura y calidad presentan oye que si te puedes aventar todos los resultados chupón de los resultados de la liga MX por favor y vamos a empezar con el Puebla que venció uno por cero a los rayados de Monterrey después en un juego que pues durmió el velador los bravos de Juárez empataron sin goles contra Santos Laguna después los Xolos de Tijuana empataron a un gol con los rayos del Necaxa Querétaro venció dos por cero al poderosísimo Mazatlán los Tigres con una buena actuación de Soteldo vencieron dos por uno al Atlético de San Luis las Chivas cayeron dos a uno en contra de León el América volvió a hacer lo que acostumbra tres a uno perdieron contra Pachuca Cruz Azul le metió cuatro al Toluca cuatro a uno terminaron ese juego y ya para cerrar la jornada cero a cero terminaron el Atlas contra los Pumas en el Estadio Jalisco un buen juego ¿En qué posición va mi Atlas? En el quinto ya es quinto bajaron del segundo al quinto como yo siguen invictos en el torneo pero pues ya perdieron algunas posiciones y esos son los resultados de la jornada como yo soy quinto no y también han perdido varias posiciones ya de repente ya el helicóptero ya no le sale ese con la edad con la edad vas perdiendo varias posiciones en el doggy te duele la rodilla en el doggy en el perrito bueno ya te da calambre en la pantorrilla o la cadera se le empieza a entumir a ver espérate 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 ya no más estírame los pies por favor se te engarrotan así las patitas órale bueno pues decirles mis estimados ya les dimos una probadita o el adelanto más bien de lo que fue la jornada pero también comentarles que se consolidó este fin de semana la venta de Jairo Torres al Chicago Fire este equipo de la MLS así que pues Chicago qué? que facilita y todo Chicago qué? Fire es que es británico es inglés británico es inglés británico Fire en inglés de Estados Unidos y en británico Fire Fire exactamente bueno pues se va al Chicago Fire se confirma su venta en seis melones de dólares la verdad un buen ingreso para el Atlas por un jugador que si bien obviamente tiene cualidades pues apenas tiene veintiún años es raro que de repente un jugador mexicano de esa edad parta al fútbol de los Estados Unidos y no y no al caso de Europa su contrato es hasta dos mil veinticinco y se va cuando termine la fase regular del torneo así que todavía lo veremos con Atlas antes de la liguilla por decirlo de otra forma ah caray qué pasó la grura otra vez a ver bueno y con esto pues es el segundo jugador del equipo campeón que se va antes de que o bueno que se va después de conseguir el título sabemos que antes de que iniciara el torneo Jesús Angulo partió con rumbo a los Tigres y pues Atlas de esta manera pierde a otro de estos jugadores pero como lo repito dejándole seis millones de dólares en las bolsas al equipo rojinegro yo le dejo quince de bendiciones bueno también lo y qué va a cubrir sus lugares pues tendrán que que ver en el caso de Lucas Rodríguez me parece que tiene algunas situaciones similares que puede hacer las las funciones que tenía Jairo pero pues ya ya veremos este jamás pensó hacerle tanto caballito a tanta gente qué tiene que ver eso qué tiene que ver con el Atlas qué tiene que ver eso a ver por qué le pones el cuá 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 a este cuate yo no lo tengo lo tiene este güey échale eso bueno pues también les comentaba Chivas pierde brindaron al parecer a mi parecer uno de los mejores juegos de lo que va del torneo pero ahora sí que jugaron como nunca y perdieron como siempre ahora no les marcaron antes del minuto 10 ahora se esperaron antes del minuto 20 esto gracias a un regalazo de Fernando Beltrán que en su intento por salir jugando pues no se fijó y retornó la pelota hacia atrás pero la dio justa donde estaba pues un futbolista rival no había nadie de sus compañeros debido a esto pues es que se abre a la postre el marcador en contra de las chivas qué pasó también este igual y ya en la segunda mitad pues mejoró el equipo también los cambios se hicieron de las suyas porque hay que decirlo Calderón Cristian el chicote Calderón que entró de cambio pues empató el juego en una gran jugada donde el Cone Brizuela llega hasta línea de fondo manda un centro y el chicote pues se lanza de palomita para empatar el marcador momentáneamente después Chivas tuvo el triunfo en los pies de Jesús Angulo esto luego de una jugada medio trompicada en el área le cae la pelota Angulo dispara pero el disparo le sale justo a los pies de Rodolfo Cota y de esta manera pues se pierde la oportunidad del gol que hubiera sido ¿cómo? échale espero este si tenga algo que ver mi disparo el otro día le cayó justo en los pies le dije ¡muevete! lamentable no, sí lamentable es que ves que terminó en el ombligo el disparo pues ahora terminó en los pies no, sí también lamentable y pues ya para variar al final la defensa tuvo de nueva cuenta un pues desacierto que permitió que León marcara en los últimos instantes del partido ya en tiempo de compensación y de esta manera pues Chivascai en el partido que también significó el regreso de José Juan Macías porque hay que decirlo ¿no? duró nueve meses sin aparecer con el rebaño después de que tuvo su experiencia por el fútbol de Europa y pues bueno ya está de regreso Atlas empató con Pumas a cero goles cayó algunas posiciones exacto cayó algunas posiciones pero se mantiene invicto ¿no? cuando menos el América volvió a perder lo comentamos y en la nota internacional mis estimados pues Juan Toscano y el jugador de los Warriors de Golden State pues logró algo histórico ¿no? al ser el segundo lugar en el concurso de clavadas y es el primer mexicano que compite en un juego de estrellas de la NBA René es el primer lugar de las clavadas ¿por qué? ah bueno ¿por qué? pero esta es es en un aro grande ¡uy! pues sí no en aro chico es él es muy grande ya le tronó la tacha a este güey ya le tronó el ribotril ya no agarres de lo que te da mi monche por favor no estás en edad todavía tírate pues tírate oye pues gracias no pues de nada cuídate bye no bye muchas gracias por tu información siempre tan incompleta mi hermano de nada es la esencia de este programa ¿qué pasó? hay que felicitar a don lucero que hoy está cumpliendo más años de los que ya tiene saludos don lucero mucho mucho otro año a mi don lucero va con todo ¿eh? otro año más otro otra rayita al tigre ya se ve cansado imagínate otro año a don lucero que ya que es grande es grande muy grande exagerada saludos a don lucero y a a doña lucero y a doña lucero y a todos los cumpleaños hoy en su día ya no tomes café en ayunas te está haciendo daño felicidades don lucero que Dios le dé mucha más vida pero en serio estas son las mañanitas que cantaba el rey david a los muchachos bonitos se las cantamos así despierta mi bien despierta mira que ya amaneció don lucero mañana chaquetón ay cosita pide mucho ay bebé ya se supo por qué Adelita no se fue con otro ¿por qué tú? porque su auto no tenía buenas bandas ni mangueras para buenas bandas mangueras y soportes visita mundo de ules un mundo de opción para tu auto camión taller e industria visita nuestras nueve sucursales mundodeules.com por si los ules mundo de ules en esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés ¿sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes problemas cardíacos y hasta mejora tu estado de ánimo? en Botanas Hermanos Castillo lo puedes conseguir nueces y almendras al mejor precio compruébalo Botanas Hermanos Castillo sabor, frescura y calidad te esperamos en nuestra sucursal de avenida Cruz del Sur esquina con Nicaragua donde contamos con estacionamiento propio Botanas de los Hermanos Castillo sabor, frescura y calidad presentaron muy buenos días señor Gator Meulioner ¿cómo la vamos a traer el día de hoy? muy buenos días vamos a dar esta situación un panorama a nivel nacional déjenme le digo que una vaguada polar en el noroeste del país y la corriente de un chorro subtropical origina en lluvia y chubaco así la de René también vaguada vaguada polar muy aguada oh discúlpenme don Macizos don Pastilla Azul habrá esta chubaco y lluvia y en el norte del país con viento de 100 a 120 kilómetros con tolvanera en Chihuahua Durango para no pasar por ahí que bueno que me dice para no ir no vaya no vaya a pasar por ahí hoy estoy dando en general un panorama nacional dije hay gente que no se escucha en Chihuahua obviamente si claro bueno déjenme le digo como vamos a estar aquí como le matan uno al peor tenemos 14 grados en este aumento hoy la mínima fue de 8 grados 8 o 9 grados la máxima será de 28 la máxima de 28 para el día de hoy vamos a tener se espera clima parcialmente nublado como a las 5 de la tarde parcialmente nublado y vamos a tener esta situación tenemos calocha tenemos un poco de temperatura alta para el día de hoy para la calocha se está desarmando se le está abriendo la garganta por la boca la garganta dale vamos que no les alcanza a ustedes una hora y tenemos esta situación para el clima y en Jalisco como va a estar ya le dije ya le dije en la zona metropolitana vamos a tener intervalos nubosos en parte del país tenemos esta vaguada polar para que usted que es vaguada cuando usted va caminando en las escaleras a ver de hecho yo no voy a estar diciendo nada cuando Chayo baja va muy aguada el tema para el día de hoy pues muchas gracias hoy no no vino Monse hoy no se levantó buenos días amigos de Les Morning no, no, hoy no hay no hay Monse a ver pues no hay pues no no se reportó jeje ah echándole más gotas al ribo hoy no hay Monse porque no se levantó temprano y no se reportó buenos días amigos de Les Morning galloso 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 buenos días amigos de Les Morning aquí les dejo este bonito evangelio para reflexionar en este inicio de semana el señor te protegerá de todo mal protegerá tu vida el señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno para los porque los días son malos bueno amigos de Les Morning ya basta ya no me sale órale de donde sacaste eso aquí traigo mi biblia mi biblia de bolsillo no puede ser ya mejor hay que despedirnos usted ya quedó lamentablemente bien informado no es correcto ay disculpe hasta palabras bonitas hoy del si la terminaste o no lo dejaste a medias no si lo terminé si lo terminé no pues gracias gracias no pues de nada al monaguillo más barato que este nos hizo en la vida ya quedó bien informado bye noticias de MS ahí nos vemos hasta luego adiós a comer ya está todo